pregunta de desarrollo numérico resolver en el primer caso tenemos que resolver a ver nos dice tenemos 960 positivo no requiero el paréntesis dividido entre 20 menos 44 bueno la respuesta va a ser negativa porque el mayor número es negativo y los restos sería 44 menos 20 es 24 sería menos 24 muy bien ahora un número positivo entre un número negativo me dar un cociente negativo 960 entre 24 lo podemos resolver manualmente o lo podríamos hacer también con la calculadora voy a procurar hacerlo manualmente mejor 96 entre 24 multiplicamos por 4 24 por 4 es 96 justamente 96 menos 96 es 0 sé que olvidó poner la línea ahora lo voy a poner y el 0 va de frente al cociente y allí faltó como mencionaba la línea de la división una línea vertical en medio al menos en esta zona lo hacemos así y una línea horizontal debajo del divisor allí muy bien y ya está entonces la respuesta de la primera sería menos 40 ¿sí? ya está vamos a la segunda 5624 entre menos 4 comenzamos sabiendo que el primero es positivo el segundo es negativo positivo entre negativo nos da negativo y ahora dividimos esos dos números dividimos 5624 dividido entre 4 el signo ya no nos debe preocupar porque ya lo hemos operado 5 entre 4 es 1 4 por 1 es 4 lo coloco debajo y procedo a restar 5 menos 4 es 1 baja el 6 16 entre 4 es 4 4 por 4 16 lo coloco debajo y resto 16 menos 16 0 el 2 que está arriba baja 2 entre 4 no se puede pongo un 0 baja el 4 24 entre 4 si se puede es 6 4 por 6 24 24 menos 24 0 es decir nos daría menos 1406 cada 3 cifras de un espacio y esa sería la respuesta o sea que si yo divido 5624 entre 4 ahí está 1406 en este caso negativo porque uno de ellos es negativo espero que esta pregunta y su solución se haya entendido y nos veamos en una próxima oportunidad chao chao